Dices que ya no me quieres, que en ti solo hay un capricho. Debes pensar que tú no eres para ponerte en un nicho. Si eres reina de mujeres, perdona, no me lo han dicho. Yo sé que hablas de mi vida, nomás echándome mala. ¿Qué crees la estrella encendida? No brillas como brillaba. Al verte en brazos perdida, se me cayeron las alas. No vueles tan alto, chula. No hagas caso a las canciones. No vueles, no vueles tanto, que al final son ilusiones. De tanto volar parejo, se siente uno por la altura. Pero esta vida que dejo, no me ofreció su dulzura. Sé bien que he sido un inútil al creerme de tu hermosura. En roditas las cantinas, me dicen que tú no me hablas. No vueles, no vueles tan alto, chula. No hagas caso a las canciones. No vueles, no vueles tanto, que al final son ilusiones.